Y esto es Fusión de Reyes y hasta la cumbia Y esto es Fusión de Reyes Y esto es Fusión de Reyes Suspiros flotan cuando te miro Me tienes tan flechado Te has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos Cada vez que te miro no puedo evitarlo Me tienes tan flechado 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 Suspiros brotan cuando te miro, me tienes tan flechado, te has enamorado Suspiros te aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros te aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros, 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 suspiros por ti